La Colcha La Colcha En rumano como pollito flaquito Suena así, Puyo suena como a pollito Así a pollito, como era muy flaquito Entonces este... y comenzó a contarme un día Sus experiencias allá en la Rumania de Bucarest Y bueno, y como lo contaba con... con alegría Pese a que el entorno no era muy... ¿Qué edad de Puyo? Y Puyo estuvo en Rumania hasta los 6, 7 años Él me comenzó a comentar así hace un tiempito Y me pareció que era muy importante Como legado primeramente familiar Para que esta historia no se pierda Porque la oralidad es muy débil Sí, claro ¿No? Se pierde la memoria Un poco lo de Coco, ¿no? Lo de la película Claro, totalmente Como para que quede de alguna manera ya plasmado Y bueno, este... y como siempre noté Que él lo recordaba con alegría Y esto no era una tortura Este... para él Digo, bueno, me animé Vamos Dame la data Y yo voy a colocar un poco de ficción en todo eso Eso tiene que ver con charlas con Puyo Que es hasta los 6, 7 años que después va a llegar a América O sea que acá tendría que haber una continuación Ah, claro Y después lo demás son cuentos generalmente realistas Hay algunos de tipo fantásticos Este... que bueno, que tiene que ver con... con los miedos Con las alegrías ¿Referido a su historia, Marta? Digo, claro, historias personales O referido más a la ficción, a historias que... Cuando uno escribe siempre hay un poquito de uno En cada una de esas historias Quizás lo tiene en el subconsciente Siempre hay algún personaje que aparece parecido a uno, ¿no? Obvio, sí, uy Sí, esto tiene que ver conmigo Y titulé La colcha floreada de mamá Porque es como un reto Es el único texto que en realidad habla sobre el sexo Pero que tiene que ver con la nivel... con la iniciación del hombre En una etapa ya pasada, ¿no? Que recurría a ciertos medios, a ciertas personas Este... y bueno, me pareció interesante Este... y bueno... ahí va el título Marta, volviendo a Puyo ¿Qué significó o cómo fue la sensación de... de sentarse con su marido, nada más y nada menos Y decirle, bueno, dale, contame que yo voy a escribir ¿Quedó conforme después de... de que pudieron editar el libro? A mí me parecía que era una forma de revivir con alegría, con los ojos de un niño Esas historias Este... sí, yo después se los leía a él y él quedaba conforme Quedó conforme Sí, 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 yo veía los ojitos brillosos y me parece que eso es una... Bueno, una buena serie Yo creo que eso es... es más que si se ve en el libro, ya cuando le llega más a su marido Exacto, exacto Que él le ha contado sus historias, ya si se emocionó, me parece que uno puede creerse Y era una experiencia gratificante porque era de alegría Es como que él volvía a ser niño en sus relatos Marta, yo quisiera saber más sobre la experiencia de tener hoy su primer libro ¿Cómo fue? ¿Cómo surge la iniciativa? Usted ya tenía esta tendencia, vio que por ahí en el secundario o en la universidad A uno se le da por expresar ciertas emociones o sentimientos a través de la escritura Pero igual no es para cualquiera, ¿eh? Por eso digo, no es para cualquiera sentarse a escribir un libro O bueno, en este caso, hacer una antología de hechos sucedidos O también la recopilación de cuentos que tienen que ver con historias personales ¿De qué se trata ser escritor? ¡Ay, qué palabra! Es muy, muy importante No sé si lo soy, yo me considero una narradora Porque ya el escritor, yo considero como profesora Que estuve en contacto con los grandes escritores Digo, uy, ¿dónde estoy parada? Pero yo creo que es importante que todo esto salga Porque de alguna manera, si uno lo deja guardadito en algún lado No tiene sentido, uno tiene que escribir para uno mismo Pero también para los demás ¿Por qué? Porque los demás pueden encontrar algo Que tiene que ver con su vida, con sus experiencias Y me parece que esa comunicación con el otro es muy importante Muy importante Y a mí me empujó la familia y las amigas Tuvieron mucho que ver en decirme Bueno, a decidirse, basta ya de contarnos Esto tiene que salir a la luz Marta, en las reuniones familiares y de amigas ¿Es de las que cuenta muchas historias? ¿Siempre, siempre tiene alguna buena anécdota que compartir? Sí A mí me da la sensación de que Marta debe ser esas personas divertidas ¿Viste? Que te cuenta todo el tiempo, te va narrando y te cuenta ¿O no? ¿Algo así? En lo posible, en lo posible Hay momentos que sí, bueno, hay momentos que no Pero sí, me gusta, siempre me gusta escribir Y esto comenzó con mi abuelo Con los cuentos que él imaginaba Y que me contaba en algún momento del día Y que bueno, yo digo, si mi abuelo Que no había terminado el primario Podía hacer eso Podía comunicarse de esa manera a través de la imaginación Eso yo que eso quedó en el inconsciente Y después mi madre Que me leía algún cuentito antes de dormir Así que yo pienso que eso es el puntapié Marta, para la gente que nos acompaña todas las mañanas En la pantalla de Canal 7 Cuéntele, ¿qué hace Marta? ¿de dónde viene? Bueno, Marta vive en Provincia de Buenos Aires En Aedo Cuando me casé fue a vivir a Esquel A la provincia de Chubut Un año y medio Y después estuve 11 años en el Carmen Jujuy Claro, acá Obviamente Un periodo muy lindo de mi vida Y después regresé a Buenos Aires Bueno, donde seguí con la docencia Y seguí con la familia Mis hijos, hay dos hijos que viven en Jujuy Tengo dos nietas en el Carmen Así que A Jujuy siempre se vuelve muchachos A Jujuy siempre se vuelve Exactamente Marta, le agradecemos muchísimo la visita por haber estado acá Para nosotros un placer Yo quería preguntarle ¿Cómo fue la vivencia hace poquito en la Feria del Libro? Digo, le llamó la atención la cantidad de gente ¿Le gustó? Sí, me gustó mucho Mucho, mucho Yo estuve en la Feria Nacional del Libro en Buenos Aires Este, así que Ver que esto también se produce En el interior En el interior Es gratificante y maravilloso Que se vuelva un poquito la lectura Eh, ah sí, eso es importante No, que se vuelva un poquito la lectura El tema de la digitalización Y el tema de la tecnología Exacto, pero yo sé que habría Siempre hay un poquitito de tiempo para leer Y bueno, para reencontrarse con el otro ¿La colcha florada de mamá y otros cuentos se pueden conseguir En las librerías de Jujuy? ¿No hay problema? Bueno, esto está a cargo de Editorial Duncan Si no es Mercado Libre, me han dicho Bueno, estamos, así que muchísimas gracias A mí me llamó la atención El título, la historia, cómo lo vendió Me llamó la atención realmente Así que bueno Bueno, muchas gracias, muy amables Gracias por haber venido Marta Nos gustaría, sí, que dejes un mensaje Para todos los jujeños que nos están acompañando A esta hora de la mañana De esto, ¿no? De la iniciativa de empezar Con algo que uno a lo mejor lo tiene como hobby Pero que después se termina transformando En una satisfacción Y bueno, de tu experiencia como narradora Claro, por ahí a animarse, ¿no? A animarse a... Anímense Ese es el mensaje Anímense Y que los sueños Se cumplan Este... Yo tengo una frase de Luther King Que la repito y digo Es de él, obviamente Y dice Tengo un sueño Seguir soñando Genial Genial, ¿no? Marta, muchísimas gracias Un gusto No, no, gracias a ustedes Estaremos seguramente en contacto en algún momento Bueno, muy amables Muchísimas gracias Gracias De esta manera llegamos a las 8 y media 8 y 34 Para ser más preciso Vamos a repasar los títulos Gracias ¡Gracias!